El programa es un programa simple, que necesitaban exposición y venta al público, una pequeña oficina y área de depósito. En este caso, también sigo trabajando con la idea de un volumen curvo que resuelva la espina, pero en este caso, el edificio propone dos planos que se curvan diferenciadamente, uno inferior, que resuelve las vidrieras y la exhibición, y que sigue, digamos, de algún modo, el perfil de la ochava reglamentaria, y luego un plano superior, más amplio, que se expresa en sí mismo como un enorme cartel. Hacia el final de este plano, la fachada se pliega en otro cartel de proporciones verticales sobre el boulevard Avellaneda. El edificio se construye íntegramente con una tecnología de prefabricación metálica, tanto la estructura como los cerramientos como la cubierta son metálicos. Las columnas y vigas son perfiles de acero, el techo es un encofrado metálico con hormigón alivianado en su parte superior, y los cerramientos son de chapa sinusoidal metálica dispuesta horizontalmente, con una aislación térmica en su interior, y unas placas de fibro fácil barnizadas en el interior. Los pisos, tanto de planta baja como de la oficina y de los depósitos, son todos en hormigón llaneado. Este edificio básicamente es una investigación sobre las distintas posibilidades que tiene la arquitectura de expresarse como un objeto publicitario. Desde el comienzo, el proyecto investiga sobre esas posibilidades, tratando de optimizar al máximo las posibilidades de los materiales elegidos. Desde ese punto de vista, la fachada se genera como un gran cartel. Todo el edificio en sí mismo es un objeto publicitario, está imaginado de ese modo, y las posibilidades de poder expresarlo están a la vista.